Bueno, con respecto al partido con Boca unidos, creo que por ahí nos quedó un poquito la sensación de que tal vez merecimos un poquito más, sobre todo por ahí por las situaciones claras de goles que tuvimos, sobre todo en el primer tiempo y algún par en el segundo con salidas de contragolpe y por ahí remate de media distancia. En definitiva, por ahí el partido como se dio en el ida y vuelta, tanto por la necesidad que teníamos los dos de buscar el resultado, creo que por ahí el uno contra uno da lo que fue el partido. O sea, por el momento nos prestábamos la pelota, creo que nosotros hicimos un buen primer tiempo, en el segundo por ahí Boca unido mandó a la cancha mucha gente ofensiva, en ofensiva y bueno, con mucha experiencia, eso es lo que fue que por ahí nos arrebataron un poquito la pelota y nos metieron un poco en el arco, que ahí donde nosotros por ahí queríamos aprovechar las salidas de contra, que tuvimos, como te decía, tuvimos algunas y bueno, no terminaron de concretarse. Y por el otro lado, bueno, la defensa estuvo sólida en esos pasajes, así que creo que bueno, que en definitiva no hicimos un buen partido de lo que va de este torneo, de estos tres partidos, creo que ningún rival nos superó, es más, creo que estuvimos a la altura de las circunstancias, de lo que por ahí se había planificado en un principio, se había planteado en un principio con los objetivos, así que bueno, eso fue lo que pasó en el partido, creo que por ahí lo que es a nosotros, con un equipo relativamente joven, el papel que estuvimos haciendo no es malo, nos sirvió hoy mucho, así que bueno, para lo que viene en el próximo año, en el futuro. ¡Gracias!